el fabricante taiwanés ha hecho la presentación del equipo para la región latinoamérica el asus Zenfone 5z tendrá un precio en colombia de 1.999.900 pesos la pantalla es de 6.2 pulgadas con relación de aspecto 19.9 el procesador un snapdragon 845 memoria ram de 6 gigabytes capacidad de almacenamiento de 64 gigabytes cámaras posteriores principal de 12 megapíxeles secundaria gran angular de 8 megapíxeles cámara frontal de 8 megapíxeles batería de 3300 mil amperios asus ha dicho que el Zenfone 5z estará disponible en colombia a través de distintos canales de venta en la última semana de agosto se espera que este modelo con 8 gigabytes de memoria ram y capacidad de almacenamiento de 256 gigabytes pueda llegar el último trimestre del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!